Vámonos contigo Ancelito para ir a un tema un poquito más agradable, cuéntanos sobre este estreno o documental de Taylor Swift que salió en Disney Plus, ¿de qué se trata? ¿Te gustó? ¿Ya lo viste? ¿Está bueno o vale la pena? Pues sí amigos, el día de hoy se estrenó en Disney Plus esta nueva película, documental, concierto de Taylor Swift y este especial que se llama, bueno que está dedicado más bien a su nuevo disco Folklore y que se llama Folklore, Sessions en Long Pond Studio. Se estrenó justo el día de hoy a nivel internacional y básicamente son dos horas de todo lo que hace a Taylor Swift, Taylor Swift, la vemos en todo su proceso de, nos cuenta todo su proceso de cómo creó este nuevo disco durante la pandemia, cómo lo grabó a distancia desde el estudio que hizo en su casa y desde el estudio de sus colaboradores y sobre todo nos enteramos un poquito qué hay detrás de cada canción. Recordemos que en los últimos años Taylor Swift ha tenido por ahí problemas con Scott Brown que solía ser parte de su equipo en los primeros años y que se adueñó de toda su música. Ahora con este nuevo documental que está producido y dirigido por Taylor Swift, pues bueno, no solo vemos un producto 100% Taylor sino que también la vemos tomando el control de su carrera tanto en términos económicos como en términos creativos. Si ustedes son Swifties de corazón o les interesa conocer más de Taylor Swift, este es un gran documental que ya pueden encontrar justo a partir de hoy en Disney Plus y recuerden que si todavía no están listos para comprometerse a una suscripción mensual, pueden obtener sus 7 días de prueba de Disney Plus de manera totalmente gratuita. Y pues por ahí aprovechan para ver otras cosas como The Mandalorian, que es mi nueva serie favorita. ¿Ustedes ya tienen Disney Plus? ¿Ya vieron algo en Disney Plus? No, yo no. Yo lo gané en Disney Plus, empecé a ver La Bella y la Bestia, pero la verdad ya no me dio tiempo de terminarla. La voy a ver en un ratito. Si hay mucho contenido que vale la pena, los invito a que se den chance. Tiene algunos días de prueba, ¿no, Angelito, Disney Plus? Así es, 7 días de prueba. Una pregunta, Angelito, ¿el documental de Taylor Swift es diferente al que sale en Netflix, ¿no? Sí, 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 es diferente, sí, es totalmente diferente. Este solo se enfoca en la grabación del nuevo disco, Folklore. Ok, si es que ha visto el otro, ahí cuando se pelea, ya sabes, ¿no? La crisis que tuvo cuando sacó su album. Se pelea con Kanye West. Con Kanye West, ay, no sé si estuvo fatal. Pobre Taylor. Pobre Taylor. Sí, caray. Oye, y hablando de documentales, de películas y de estrenos, cuéntanos en Netflix, Angelito, ¿qué podemos ver en diciembre? ¿Hay alguna película navideña que nos pueda hacer entrar en este mood decembrino? Ya estamos a nada de que empiece diciembre. Estamos a solo 5 días y vienen muchas cosas originales de Netflix, que es lo que hoy les quiero platicar. Primero les quiero platicar de las series originales que van a llegar a Netflix. Primero, el 4 de diciembre, o sea, la próxima semana, el viernes de la próxima semana, llega, por fin, la primera parte de Selena, la serie. El 4 de diciembre se estrena esta historia de Selena y de la familia Quintanilla, que muestra un poquito desde el inicio el sueño musical que tenía Selena, cómo lo empezó en su casa y cómo termina siendo la reina de la música Tex-Mexx. Esta serie va a tener dos partes y la próxima semana se estrena la primer parte. Otra serie que también se estrenó en partes es el mundo oculto de Sabrina, este personaje que aparece en los cómics de Archie, pero que en esta interpretación de Netflix es un poco más oscuro. Pues bueno, ahora en diciembre, pero hasta el 31 de diciembre, se estrena la cuarta y última parte de la serie, con los últimos capítulos de esta historia acerca de Sabrina Spellman. También vamos a tener la primera serie de Shonda Rhimes, que es la productora de Grey's Anatomy, que va a estrenar en Netflix una serie original que se llama Bridgerton, que está muy interesante porque es un dramón y es una novela ubicada en una... Habla acerca de una familia que es muy convencional, que está también ubicada como en un periodo histórico muy específico, y esta serie trata de ocho hermanos que son justo de la familia Bridgerton, que están buscando encontrar el amor y encontrarse a sí mismo y vamos a ver muchísimo drama. Recuerden que todas estas series de las que les estoy platicando, si ustedes entran a coolbites.mx, tenemos los trailers, tenemos las descripciones, tenemos algunas reseñas, entonces ustedes entran a coolbites.mx y todos los días van a encontrar la mejor información del entretenimiento. Ahora, eso fue nada más de las series, o sea, todavía hay muchas otras series, pero esas es de las que les voy a platicar hoy. Y luego, las películas originales que se van a estrenar en diciembre están, que no se las van a acabar, porque Netflix ya está con todo en la carrera para los Óscares. Por ahí ya hablábamos hace un par de semanas de Vanessa Kirby y su interpretación en A Piece of a Woman, que parece que va a ganarse una nominación. Esa película se estrena este enero, pero ahora en diciembre se estrena Mank, que es una historia acerca del Hollywood de los años 30, desde la mirada cínica del legendario guionista Herman J. Mankiewicz, que es el escritor del clásico El Ciudadano Kane. Esta película ya se estrenó en Estados Unidos en algunos cines, porque recuerden que tuvo que haberse estrenado en cines para ser elegible a ciertos premios, y ahora llega al streaming de Netflix el próximo 4 de diciembre. También llega en diciembre, el 23 de diciembre llega Cielo de Medianoche, que es una historia protagonizada y dirigida por George Clooney, en donde interpreta a un científico que está atrapado en el Ártico, y que después de un desastre natural que sucedió en la Tierra, busca advertirle a un equipo que está viajando en el espacio, un equipo de astronautas acerca de esta catástrofe que pasó y que ellos no se han enterado. Puede que a lo mejor George Clooney no se gane una nominación, pero va a ser mucho drama por ahí. Y también tenemos en diciembre a Ryan Murphy, que por fin estrena su película The Prom. Esta película está basada en un musical de Broadway, y lo más interesante de esta película, además de que tiene todos los elementos que le gustan a Ryan Murphy, que es mucho color, mucha música, mucho desparpajo por todos lados, el cast principal es impresionante, porque no solo cuenta con James Corden, que ya ha estado nominado a varios premios Óscares, a los premios Tony, que tiene un programa de televisión en Estados Unidos, está por ahí Nicole Kidman, que es ganadora del Oscar, y está ni más ni menos que Meryl Streep, que también protagoniza esta película. La verdad es que esta película lo que tiene es que seguramente va a ser muy divertida. Y por último, de los estrenos que les recomiendo en diciembre, el 18 de diciembre se estrena La Madre del Blues, que es una película también de periodo histórico, es una película que habla acerca de la pionera del blues, y de su banda que se reúnen en Chicago en 1927. Por ahí vamos a ver a Chadwick Boseman, antes de que falleciera, grabó esta película, y se rumora que también podría tener una nominación póstuma a los Óscares. El cambio viene con todo para todos los tipos de películas, todos los tipos de series, y yo la verdad es que considero que todo diciembre no me voy a levantar del sillón, porque voy a estar pegado a Netflix. Angelito, pero no sabes cómo, bueno, yo y creo que también los que nos vemos te agradecemos, porque a veces pensamos que ya nos echamos todo Netflix, que ya no tenemos ni qué ver, y a veces creo que es el algoritmo que ya te va recomendando pues lo mismo, y no ves cosas nuevas, pero ya con tus recomendaciones, pónganse a buscar, apunten todo lo que nos dijo, para que estén muy al pendiente, si puedan estar entretenidos los meses, porque vaya que si hay mucho que ver. Y ya para cerrar, Angelito, ¿quiénes son los nominados al Grammy? No, bueno, el Grammy, las nominaciones se pusieron con todo, la más nominada es Beyoncé, que yo estoy totalmente en desacuerdo con esa nominación, tiene nueve nominaciones, que la mayoría de ellas son por una canción del 2019, básicamente pienso que la están nominando por nada, y luego, tienen seis nominaciones, tanto Dua Lipa como Taylor Swift, que vinieron a salvar un poquito el pop este año, lo que me sorprendió muchísimo, es que Lady Gaga, no está nominada con su disco cromática, en ninguna parte, y miren que es un disco que fue bastante popular, y que tuvo bastantes buenas ventas, además de que ha estado sonando en todos lados, de las nominaciones, yo voy a rescatar, las de Taylor Swift, y sobre todo las de Dua Lipa, que me parece, que en su disco Future Nostalgia, está haciendo un trabajo muy interesante, si ustedes son fans de Dua Lipa, pronto va a tener una transmisión en streaming, en vivo, para cantar justo, para interpretar justo las canciones de Future Nostalgia, y va a estar acompañada por artistas como Kylie Minogue, esta australiana, que también es una reina del pop, Otros nominados que están en el Grammy, por ahí aparecen, Doja Cat, aparece Billie Eilish, que ganó muchos premios en la edición anterior, aparece Post Malone, aparece Coldplay, Heim, Her, también aparecen algunas categorías, de música en español, en donde vemos nominados a Fito Paez, a Natalia Lafourcade, vemos creo que por ahí, también me parece que está nominado, Ricky Martin, Tinkani García, bueno pues la verdad es que son unas nominaciones, que como todos los años, no dejan de sorprendernos, lo que sí es que yo estoy cero de acuerdo, en las nueve nominaciones de Beyoncé, y ojalá, 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 no gane los premios principales, porque estar nominada por una canción, que además es de 2019, a mí no me parece, pero bueno. ¿Cuándo es una nominada, Angelito? Los Grammys, se entregan, en enero, se entregan el 31 de enero, en una ceremonia, que se va a realizar en Estados Unidos, y que va a ser presentada por Trevor Noah, este presentador de shows de medianoche, que es muy popular en Estados Unidos, y pues bueno, habrá que ver quiénes resultan los ganadores, acuérdense que esta entrega de los Grammy, pues ya está casi que en la mera temporada, de la entrega de todos los premios de la música, del teatro y del cine, así que ojalá que en enero, tengamos un mundo, mucho más amable, mucho más entretenido. ¡Gracias! ¡Gracias!